Hola, mi nombre es Adrián Lovarro, soy lector, y acá estoy. Bueno, seguí el proyecto a través de Eugenia Levini y de Becky, que me convirtieron para ser este personaje, que es el que relata la historia. Pedro, que es un periodista del diario Chacabuco, específicamente es el hijo del dueño del diario Chacabuco, y donde da sus primeros pasos como periodista. O sea, Pedro estuvo y está enamorado de Lucía. Estuvieron de novio bastante tiempo, hasta que Lucía fue expulsada del pueblo, que no voy a dar las razones ni los motivos, ni quién la expulsó del pueblo, que luego vamos a ir viendo la película. Y después de un tiempo se reencuentra con Lucía, cuando Lucía regresa a Chacabuco, acompañada de la mano, de Juan y Juanito, ¿no? El personaje que interpreta a Carlos es Tommy. Y ahí va otra vez a las hechas, o sea, va a buscar a ese amor del cual él quedó atrapado. Mirá, la verdad que Becky viene trabajando con esta película hace muchísimo tiempo. Chacabuco fue, y es, como dijiste bien recién, es un personaje más dentro de la película. La gente fue muy solidaria y muy generosa con todos nosotros, en todo sentido. Desde acompañarnos en el rodaje, llevando los mates, de prestando sus autos, de colaborando permanentemente para que la película se pueda terminar. Y la verdad que Becky, sin ninguna duda, que está muy agradecida. Pero nosotros, o en principio, yo estoy muy agradecido también con la gente de Chacabuco, que nos permitió hacer esta película, que nos acompañó durante todo este tiempo, que nos brindó y nos abrió la puerta de su casa, digamos. Así que contentísimo con esta experiencia, de trabajar en una ciudad o pueblo chico. Sí, estoy trabajando, estoy ensayando teatro, estoy ensayando teatro con Claudio Ayarduy, con ocho payasos más, Abel, Pedro, Guanuco, Matías, Juan y Walde. Estamos laburando una pieza de yespe, así que estoy muy contento con ese proyecto. Gracias.